Bueno, esto en realidad ha sido un reencuentro entre amigos, poetas, músicos, por eso lo pusimos con ese nombre, ¿no? De poetas y cantores. Es una propuesta que yo pienso que con el tiempo va a ir creciendo, porque hay toda una propuesta con temas nuevos, con un principio y un final de lo que es un espectáculo. Pero no son temas sueltos, son todos temas que están trabajados como para ir creciendo dentro de todo lo que es el poder expresar y poder cantar todo lo que hacemos. Algo que realmente dentro del acervo cultural es tan importante y que sería muy lindo de que se hiciera un poco más seguido. Sí. Bueno, yo les quiero decir a nuestra Salta Hermosa, gran parte del público que vino son músicos, son poetas, y de ahí puede llegar a surgir, puede llegar a surgir con una visión distinta, un movimiento de poetas y cantores para empezar de nuevo a generar lo que se hizo en esta provincia que inundó el país con canciones maravillosas. Es un movimiento que se puede llegar a lograr. Así que, bueno, de acá surgió la idea, así que vamos a ver si se puede concretar. Bueno, además está decirles gracias por este hermoso espectáculo. Bueno, yo doy gracias por el espacio. Sé que el Canal 7 llega hasta muchísimos lugares y es importante que nos apoyen en la difusión de todo lo que se está haciendo en nuestra Salta. Es como que hay algo que está sumergido, latente, que va creciendo con grandes poetas y músicos. Así que, bueno, de a poquitito vamos a ir levantando, creo, entre todos, algo muy lindo, que es el acervo cultural de nuestro pueblo.